Bienvenidos a las oficinas de Golden Boy, esta es la bata que usa Oscar de la Hoya en una de sus peleas, chivísima, me encanta el color, el morado con blanco, aquí están los trofeos que han recibido, ahí está Mario, ahí está. De hecho, yo me acuerdo mucho de esta bata, de esta pelea, el 14 de septiembre, fue en el 2002, porque nosotros le decimos siempre que la gente se conectaba a ver las peleas de Oscar demasiado en Costa Rica. Exactamente, en Costa Rica ustedes no saben los fanáticos que son de Oscar de la Hoya, aquí están las oficinas, bueno, obviamente entrando, aquí está Josie. Yo sí, ajá, ¿cómo estás? Saludos, hola. De Costa Rica. Hasta Costa Rica. Sí. Saludos a todos los fans de la campeona. Diga, pura vía. Pura vía. Estas son las empresas de Oscar, digamos. Ok, sí, esas son las empresas de Oscar, aquí están los trofeos, todos los que han recibido, muchísimas cosas que les va a encantar, bueno, como dijo Mario, aquí la bata. Está preciosa, está preciosa, preciosa, preciosa. De México, de Estados Unidos. Y aquí está Chávez, peleas, Chávez de la Hoya. Síganme, 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 que todavía nos falta muchísimo más que enseñarles para la gran sorpresa después. Este es el saco donde han firmado todos los que han firmado con la productora Golden Boy. Aquí está la mía. Vamos a buscarla, vean, vean, vean. Aquí está, aquí está. Yocasta. Pura vía. Aquí está, veanla. Y muchísimos campeones más aquí. Está chivísima. Vamos a pegarle. Es el saco que en la entrada, está con el banquito y todo. Están todos. Ahora, lo más preciado de un deportista, bueno, un boxeador, es los títulos mundiales. Vean todos los que tiene aquí. Oscar, todos los que ha ganado. Es de Daring, es precioso. Díganme si los conocen. Díganme si los conocen. Aquí está la medalla olímpica. Aquí está la medalla olímpica. Oscar la ganó, que fue en 1992. Yo nací en 1992. Le ayudé a Oscar a ganar la medalla cuando yo nací. Increíble, están preciosos. Aquí hay guantes, los zapatos. ¿Qué más? Murales, que están preciosos. Super joven estaba ahí, Oscar. Mural, un gran mural. Dan este mural. Preciosos, grandes campeones. Vean este mural. Sabe que uno de mis observadores preferidos, Cadena. Y aquí está. Vean. Ya casi, ya casi. Vamos a la oficina de Oscar. Vean. Este mural lindísimo. Este es uno de mis favoritos, porque es increíble cómo lo hicieron. El tipo de material y está perfecto. Ustedes lo llevan de cerca. O sea, todo, 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 todo como está hecho. Aquí hay otro mural. ¿Quién lo conoce? ¿Quién sabe quién es? Miguel Cotto. Otro ex campeón. O sea, buenísimo. Sigamos, sigamos. Obviamente aquí hay el personal que también atiende, lindísimo. Aquí está el personal. Salud, bueno. Pura vida. Pura vida. Ah, bueno, sí. Esta foto que es una gran pelea de Canelo versus Traut. Qué increíble cómo se ve la gente, el apoyo que reciben en el boxeo. Yo también tengo mi apoyo en Costa Rica. Y este 8 de septiembre vamos a hacer historias. Yo sé que vamos a hacer historias. Ahora sí, vamos a conocer. Ustedes van a conocer a Upa. No, qué pasada. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Debes que estén entrenando o...? Ya entrené. Ya corrí la montaña, pasé a los muchachos. Hasta les di chance para que subieran. Yo los alcancé. Qué bueno, qué bueno. Y felicidades con todo, que la verdad que es un privilegio y un honor estar promoviéndote y trabajando contigo. Así que septiembre 8 nuevamente coronarse campeón mundial, campeona mundial, ¿verdad? Exactamente. No, obviamente agradecerles por haberme tomado en cuenta. Realmente no lo voy a excepcionar. Me estoy preparando al máximo para ya tener mi segundo titulo mundial. Estoy ansioso de estar en Costa Rica. Muy pronto. Sí, hacer historia por Costa Rica porque, o sea, wow, una empresa como Golden Boy, que esté en un país tan pequeño, Costa Rica, que bueno, somos pequeños, pero somos ricos en muchísimas cosas. Te va a encantar Costa Rica. Me dicen que es un país muy, muy lindo. Y la gente, la gente es increíble. Te van a recibir con las manos abiertas. Obviamente también el presidente está y dice, wow, yo quiero que venga Oscar de la Olla, lo vamos a recibir. Y vamos a estar, obviamente, que estés viendo mi pelea, que va a ser una gran pelea. La verdad que sí. Que va a ser dedicada a todos. Gracias, gracias. Y estamos ahí apoyando 100%. Así que nos vemos muy pronto, Costa Rica. ¡Saludos! Está como no, Oscar. Dice, todo el mundo ni siquiera conoce a Oscar. Le tenemos más sorpresas más adelante. Y ya estoy ansiosa. Ya pasa poco. Así que ya estás entrenando. ¿Aquí estás entrenando o vas a regresar a Costa Rica? Aquí estoy en mi preparación con Gloria. 27, voy a Costa Rica y ya. Sí, ya lista, lista para coronarse de nuevo. Exactamente. Me pregunta que, ¿por qué? Si Oscar les puede contar, ¿por qué le dicen Golden Boy? El Golden Boy, porque yo tenía 18 años cuando estuve participando en las Olimpiadas. Ajá. En Barcelona, 1992. Ya me siento viejo. O sea, que en 1992 yo nací. ¡Guau! Por eso ganaste la medalla. Imagínate. ¿Cómo se dice? Es como... ¿Cómo se dice? Coincidencia. Coincidencia, sí, imagínate. Coincidencia, definitivamente. Increíble, increíble. Sí, año nací. ¡Guau, qué bueno! Y este... Entonces, pues, mi familia que viajó a Barcelona, uno de mis tíos, cuando yo gané, gritó. Gritó, ¡Golden Boy! Y desde ahí, desde ese momento, se me quedó el nombre. El Golden Boy. Así que todo el mundo me empezó a llamar el Golden Boy. Un amigo, Chema, ¿cuál fue la pelea más difícil? La pelea más difícil, yo creo que fue una pelea contra Ike Kortei. Un africano. Era un africano invicto. Yo tenía 23 años, él tenía 22, algo así. Era por un campeonato mundial, peso-Welter. Pero me salió bravo. Pero bravo. ¿Usted lo imaginó? Él me tumbó dos veces. Yo lo tumbé tres veces. Y necesitaba yo el último round para ganar la pelea. Y yo fui hacia adelante y le pegué, pero no se caía. Y la campana sonó y levantamos los brazos y todo. Y era, creo que era de Ghana. De Ghana, así, de donde era Azuma Nelson, que hay mucha historia en Ghana, en África. Pero llegaba fuertísimo. Sí, que uno les pegue y les duele uno. Sí, sí, sí. Una pregunta muy interesante aquí. ¿Qué sientes, qué piensas cuando nosotros decimos mucho Pura Vida? Pura Vida. ¿Qué piensas que se hace Pura Vida para vos? Yo me imagino Pura Vida como la vida buena, la vida sabrosa, gozar la vida, alegre, feliz. Por eso uno saluda así, Pura Vida. Pura Vida. Te uno como Pura Vida. Sí, porque yo siempre he sido una persona muy pasiva. Siempre alegre, siempre feliz. Así que Pura Vida me queda muy bien. Me queda bien. ¿Qué fue el sentimiento de pelear contra una leyenda como Julio César Chávez? Ah, este, pues me dolió. Me dolió ganarle dos veces. Sí, lástima, pero ella. Sí, lástima, pero como tú sabes que es nuestro trabajo. Es nuestro, pues, nuestra pasión. Sí, es una pasión que tenemos. Si nosotros subimos al polilátero, pues, para ganar para nosotros, para, 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 y hacemos el esfuerzo, entrenamos, todo, pero también ganamos para, para el público. Ganamos para, para. El espectáculo. Sí, también para ser los mejores, ¿no? Y la mejor del deporte. Así que me dolió, pero al mismo tiempo no le voy a dejar que me gane a mí. No, exactamente. Es mi trabajo ganar. De hecho, dicen que gracias por callar a Mayorga. Ah, no. No, la verdad que le quiero mandar muchos saludos y todo, porque yo sé que no ha estado muy bien, o, pero, pero la verdad que habló demasiado, habló demasiado Mayorga. Y fíjate que la estrategia en esa pelea, mi esquina me dijo, ¿por qué no le boxeas? Porque, porque pega fuerte. Pega fuerte y te puede, y yo pensé, yo pensé en mi cabeza, dije, no, ¿sabes qué? Voy a ir hacia adelante y enseñarle quién es el más fuerte. Porque él no está acostumbrado a eso. No está acostumbrado, así que yo lo empujé para atrás y no supo qué hacer, y así que... Pudimos ganar la pelea. Muy, muy buena estrategia. Pero pega como mula. Sí, la aguantó. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, quieres aguantar, hacer una pegada para hacer eso. Claro, claro. Es que uno tiene que hacer eso para... No, en un round, no sé qué round fue, el segundo round me pegó con un coscorrón, ¡pah! Y dije, ay, hijo, este pega, sí pega fuerte. No, muchas gracias a todos por conectarse. Gracias por responder. Gracias por estar aquí. Gracias por visitarnos y este, la verdad que estamos muy emocionados, ¿no? De ir a Costa Rica y verte pelear y defender el campeonato mundial. Exactamente. Estén pendientes porque tenemos muchas sorpresas más. Este 8 de septiembre vamos a hacer historia. Voy a darlos todo por Costa Rica, por los latinos, porque al final también peleo por los latinos. Claro, por el país, sí, sí, sí. Por el país y también por todos los latinos. Sí, todos los latinos, exactamente. ¡Los quiero mucho! Bye, los vemos pronto. ¡Pura vida! Bye, bye. Este, el peso, todo, ningún problema, ¿no? Ningún problema, más bien, este, yo siempre estoy comiendo, ¿qué estás comiendo? Y yo, pasa, 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 porque más bien me bajo mucho. Ok. Me bajo mucho, estoy, cuatro libras, me digo, no, tienes que subir, hermano, estás muy liviano. Sí, 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 sí. No se está comiendo pase. Fíjate, bajando de peso. Yo cuando peleé, subí, subí peso mediano para pelear por el campeonato mundial. y luego bajé, no sé por qué se me ocurrió, por loco, bajé a las 147 libras, tenía que bajar 20 libras, no sé qué era, y bajé demasiado, músculo, todo, estaba yo en la pelea de Pacquiao, es lo que me pasó, estaba yo débil, pero fuerte, pero no, fue un desastre, no era usted, no era usted, y también estaba ya viejo, pero igual, o sea, esto le afectó a parte leal, le afectó más eso, así que la dieta sí es importante, muy importante, y no estaba yo débil, 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 pero lo tenía enfrente de mí, a Pacquiao, y estaba abierto, pero no podía tirar, ¿me entiendes? Que a veces el cuerpo, digo, se quiere tirar, pero no puede, no podía tirar, y en un segundo ya se mueve, pura vida, pura vida, ahora te voy a poner un sign aquí, pura vida, voy a guardar, ¿qué pared vamos a poner a Yocasta aquí, la fina está? Ah, ok, esta pared va a ser para Yocasta, Ah, ok, ya dijo el Presidente, el tío, ya lo dije, ¿por qué va a ser para Yocasta? Eso va a ser para Yocasta, cerca del canelo, cerca del canelo, dice, bueno, si ahora vas a comer, ya vieron la entrevista con Oscar, fue increíble, está ansioso por ir a Costa Rica, y eso es lo que me emociona más, ahora sí a comer. Lo disfruté bastante, bueno, esta es la edición, esperemos que sigamos conversando, invitar a la gente, que no se pierda mi pelea, este 8 de septiembre, Exacto, por la app de Dazón, gran espectáculo para Costa Rica, para los latinos, y tener esa gran motivación, que vos sos campeón, y que estés allá en Costa Rica. Gracias, la verdad que estamos muy agradecidos también por la oportunidad, y al país, en Costa Rica, al Presidente, gracias por todo el apoyo, y estaremos haciendo historia, septiembre 8. Vamos por la unificación, haciendo historia, está aquí con Oscar de la Olla, Yocasta Valle. Pura vida. Exacto, pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida a ver, por favor. Muy bien. ¡Bueno! ¿My bueno? Sí, perfecto, perfecto ¿Puedes usar el siguiente? Sí, sí ¡Ah, qué bueno! ¡No, vamos a ver! 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 Muchísimas gracias, para mí un placer estar en esta entrevista y más con... ¡Qué emoción, verdad! estar aquí con Golden Boy y con Oscar de la Hoya que es una gran figura Para mí, obviamente el boxeo femenino está creciendo, está... estamos mejorando en términos de entender la importancia del boxeo femenino y también de llevar una pelea de este nivel a Costa Rica a un país en donde muchos jovencitos, jovencitas la siguen la admiran y también que es una gran responsabilidad para nosotros como Golden Boy para ella como boxeadora de representar lo que es la fuerza ¡Wow! que todo el sacrificio valió la pena todos esos sacrificios lloradas esas trasnochadas yo le digo le estaba comentando a Yocasta que... la vida la vida es como una pelea es como una pelea de dos cerrados de dos asaltos a veces te van a tumbar te vas a caer pero... lo más bonito lo más lindo de ser... de ser humano es... de que tienes la oportunidad de levantarte levantarte más fuerte entrenar más fuerte tienes tú la oportunidad de hacerlo por tú mismo y así que... por eso el boxeo es tan bonito porque... es una forma de... también expresarse y... y ser un ejemplo de luchar fuerte de trabajar fuerte y este... para... para... para luchar para sobresalir y llegar... para que logren sus sueños ¡Pura vida! 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 Sí... ¡Sí, sí, sí! ¿Es que? ¿Sí, sí, sí... ¿Es que? ¿Activos o...? ¡Lo siento! Hay varios activos Pero no, 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 al contrario, el hecho de que estén activos es mejor ¡sí, sí! ¡Claro, claro! Yo puedo leer de... Oh, sí, qué rico ¡Sí, huele! Si quiere, para que lo huele a buscar ¡Oh, wow! ¿Es cierto? ¿No lo voy a tomar esta noche? Yo me puedo tomar el café en la noche, me lo puedo tomar en la noche y dormir bien, así que esta noche me lo voy a tomar. De hecho, dos años consecutivos ha sido el mejor café del mundo, el de Costa Rica. ¿Qué es lo que se hace? Ah, es genial. ¿Sabes cómo hay dos chicos que boxen? Cuando me callé en la primera vez, cuando me llaman el campeón, y me llaman el campeón. Es muy difícil. Mi chico es el mejor, quiero unificar los campeones mundiales. Ya está en el campeón de la primera vez, ya está en el campeón de la primera vez. Ya está en el campeón de la primera vez, ya está en el campeón de la primera vez. Ya está en el campeón de la primera vez. No se pelea, Golden Boy, razón que todo el mundo lo hable. Yo no lo veo como presidente. Vamos a hacer historia, pura vida. Oscar, y confirmar, ¿va a estar usted ahí ese día? Vamos a estar ahí, este, al lado del presidente de Costa Rica, así que no se la pierdan. Me divertí muchísimo en las oficinas de Golden Boy, no se pierdan mi pelea este 8 de septiembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!